Y hablamos ahora de lo que está pasando en Medio Oriente, más particularmente en la Franja de Gaza y las repercusiones que tiene en el mundo porque cientos de musulmanes se congregaron en Jakarta, en Indonesia para pedir por el respeto a la vida de los palestinos de la Franja de Gaza, ¿no? Que lamentablemente a más de un año ha iniciado el conflicto con Israel, las cifras afirman que 45.000 personas aproximadamente han fallecido. El último informe de sanidad indicaba que eran 44.429 y más de 105.000 heridos en toda la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra, esto según el dato preliminar del Ministerio de Sanidad Gazati. Ahí los vemos a los cientos de musulmanes indonesios que se congregaron hace algunas horas nada más el día de hoy en Jakarta, en una oración masiva en la que mostraron, bueno, su apoyo y la solidaridad con el pueblo palestino. En las últimas 24 horas, en el último día, unos 100 palestinos murieron lamentablemente en todo el territorio, incluidos 40 en un bombardeo contra un edificio residencial en Beit Laia, en el norte del enclave. Esto lo confirmó ayer domingo la defensa civil del enclave palestino. Por eso decimos que no son números cerrados, lamentablemente hay muchísimos heridos también como consecuencia de estos ataques. Gracias por ver el video.